Jesúsita y Tocos es un campesino Que protegen a la tierra con amor Y que vienen a traerles a los niños Si le gratis con dispetas y bombón Jesúsita y Tocos en reglas sueños A los niños que se encuentran donde van Y le contan la alegría a los pequeños Que cuidando nuestros campos siempre están Jesúsita, Jesúsita, Jesúsita y Tocos es Campesinos que vinieron y nos van a entretener Jesúsita, Jesúsita, Jesúsita y Tocos es Tienen alma, tienen sueños y un mensaje que ofrecer Jesúsita y Tocos nos aconsejan Sobre todo lo que hoy nos hace mal De la mega minería que amenaza Las montañas y los ríos a grabar Ya los bosques no seguirán cientos veces Por las torres de energía que pondrán Quedarán sin un hogar los animales Y el sol ya no tendrá quien alumbra Jesúsita, Jesúsita, Jesúsita y Tocos es Campesinos que vinieron y nos van a entretener Jesúsita, Jesúsita, Jesúsita y Tocos es Tienen alma, tienen sueños y un mensaje que ofrecer Jesúsita, Jesúsita, Jesúsita y Tocos es Campesinos que vinieron y nos van a entretener Jesúsita, Jesúsita, Jesúsita y Tocos es Tienen alma, tienen sueños y un mensaje que ofrecer Qué bonita es la cuerda que nos quieren construir Con mensajes y canciones Jesúsita, Jesúsita y Tocos es Gracias por ver el video